Sergio, si os parece decir vuestro nombre también. No sé si en el hospital de Valladolid comentabas, a lo mejor el proyecto de estaciones de aquí, que hay podido realizar o alguno de los proyectos, si la Administración Pública ha pedido algo, no ha pedido nada, si le habéis dado resultados en BIM y le ha parecido bien o no, podemos saber qué importa. Bueno, en nuestra experiencia, realmente con las Administraciones, que mayormente son AENA y ADIF, no existen requisitos, no tenemos requisitos, y sí que es cierto que empieza a haber un cierto interés cuando están viendo algunos procesos o algunos modelos que les enseñamos dentro de proyectos, digamos, convencionales, pero no pasa de ahí, de un cierto interés. Totalmente de acuerdo. Sí aclarar a mi compañero ponente que yo también soy arquitecto, que no es que me dedique sobre la ingeniería, hacemos un poco de todo. Con la Administración estamos en un proceso un poco todavía de, con ayuda del Instituto Roja, y un poco fue la génesis de la jornada anterior, era precisamente que a través del Secretario de Estado fuéramos capaces de explicarle para qué servía, que yo creo que sí que, de alguna forma, sí que se quedó con el mensaje. Pero es verdad que, a día de hoy, nosotros sí lo hemos utilizado en algún proyecto de ADIF, en alguna estación y un tramo en Orense, pero ha sido de manera, digamos, gratuita y de oficio, no porque estuviera indicando los pliegos, que no lo estaban. ¿Alguna otra respuesta? A ver, la Administración, como en parte me toca, porque somos gobiernos de España y trabajamos en el apoyo del código técnico, el código es muy prestacional, el código no detectó. Lo que pasa es que yo entiendo, y no voy a decir que estemos desarrollando cosas, porque esas cosas tampoco las puedo decir, el futuro es que la normativa se adapte a lo que requiere la realidad. Hemos tenido esta mañana la suerte de que ha abierto la jornada, una persona que ha visto el cometo, y ha manifestado el apoyo a todos estos tipos de iniciativas. Los programas de ordenador se utilizan para la administración universitaria y cargas, como tal, siempre han tenido la capacidad de establecer programas alternativos. En fin, yo entiendo que todo es mucho más abierto de lo que parece. Lo que hay que hacer, y eso sí que es una opinión, es hacer que sea viable y que sea posible. Es decir, que se eviten las trabas que da la múltiple reglamentación a la que se han sometido los proyectos, que en parte se ven afectados por la ordenanza, por la orden establecida de la comunidad autónoma para el control, por el código de tecnológico de educación, por la reglamentación que tiene la Secretaría de General Técnica, por la distancia, que son muchas cosas. El que se simplifique todo, al final, puede ser bueno. Pablo, se puede preguntar, ¿no? Sí. A Javier Alonso o a Antonio Capilla, que... Es una pregunta un poco intencionada con respecto al tema de objetos mismos. Interpreto que cuando vosotros desarrolláis los proyectos y tenéis que documentarlos con los proyectos, no lo utilicéis muchas veces las librerías propias que tienen vosotros por defecto, pero a veces utilizáis librerías fuera o desarrolláis internamente. La pregunta es la siguiente, ¿qué coste de desarrollo tienen vuestras librerías internas? Y segundo, ¿utilicáis IFC o utilizáis algún uso automático? Nosotros desarrollamos nuestras propias herramientas, nuestras propias familias, digámoslo así, sin dar más pistas, porque las que vienen nos valen para muy poquito. Descargamos muchas de bimétrica, además a la gente quiero hacer alguna pregunta y de algunos otros sitios, pero al final casi simple las hacemos, sobre todo las técnicas. Es decir, una ventana es una cosa relativamente compleja, pero es una geometría, pero cuando uno tiene que poner una máquina ya es más complicado, porque tiene que estar haciendo. Y bien el modelado geométrico es muy sencillo, pero en cambio el de fórmulas es realmente complejo. Y es el que nos vale muchas veces para poder cumplir la normativa española desde la propia familia, pero si no desde el software no. El tablo de herramientas es bien. Y luego, sobre todo, con los temas de teto con energético, que exportamos sí que es bidireccionalmente, y ahí la verdad es que hay bastante suerte, con energético, que se me les ha hablado de unos formatos de estos, y es muy fácil programar en otros sistemas, con mucha facilidad. Y a veces los contratamos, no tienen mucho secreto. Afortunadamente en España hay mejores modeladores, y no solo de geometría, sino de verdad ya de fórmulas. ¿Te puedo hacer una pregunta de ti? No, no me he respondido. No. ¿Costes? ¿Costes que tenéis? ¿Operarios? ¿Ilimitados? ¿Y el tiempo? ¿Ilimitados? ¿Y software o IFC? No, IFC nunca. Y costes ilimitados. Es decir, es dividir entre cero. Se permite dar otra pregunta. Sí. ¿Vosotros, la gente que os modela a vuestras familias, ¿trabaja en España o trabaja afuera? Sí. Yo creo que eso es muy importante que lo contéis. ¿Trabaja en España y en Estados Unidos? Lo digo porque, perdón, también yo soy como crítico y no me canso, ¿no? Cuando yo tengo amigos arquitectos que están en el paro y la gente está tratando cosas a India o a China pagando un euro para hacer camisetas o para hacer familias de archicad, pues me cabreo. Entonces, cuando se hace aquí, pues me gusta. Bueno, más preguntas. ¿Y hay otra? Sí, me hago Juan Carlos Cabrera, es el arquitecto técnico, el arquitecto de proyectos. Y preguntar, Javier, o cualquiera de los estudiantes presentes, el BIM, entendiéndolo como una herramienta que coordina diferentes agentes. Pero, en cierto modo, tal vez habría que pensar en un proceso IPD y refabricación por componentes. O sea, en el sentido de que si podemos estar modelando, haciendo simulaciones, pero luego esa puesta en obra, en un momento dado, depende de quién la haga, se nos viene de todo abajo. Y al mismo tiempo estamos relacionando un montón de profesionales, pero hay unas relaciones jurídicas entre ellos que están cambiando respecto a flujos de trabajos tradicionales. Eso, digamos, como lo veis, esa relación de arriba a abajo de estructurar el trabajo. Y luego, otra segunda, estamos viendo que sí, que se modelan las instalaciones, los productos, las interferencias. En cuanto a la fabricación de instalaciones, en el sentido de modificar, diferentes tipos, y luego enviarlas ahora, y ahí, sencillamente, en los módulos, y colocarlas. Eso, ¿qué experiencia les estáis teniendo? O sea, tienes con la... Sé que ellos corran en los mercados americanos, por el de ese tipo, que se está haciendo. Yo os puedo contar mi pequeña experiencia. Abres un melón del que en España todavía no hemos hablado, de las responsabilidades sobre un modelo BIM. Yo en mi experiencia igual, un poquito lo aprendí en Inglaterra, por ejemplo, el modelo BIM se aporta al contrato, un modelo IFC, igual que aportas unos planos a un contrato de Arras, o por decir algo, aportas un modelo BIM. Y ahí se establece claramente un parámetro más en el que, ¿de quién es responsable a esto? Bueno, hay cosas que son muy sencillas, este pilar es de este, el aislamiento del otro, pero la puesta en obra, hay cosas poco. Pero, bueno, en los modelos BIM incluso aparecen líneas y planos en 3D que delimitan responsabilidades. Eso, yo creo que en España todavía no hemos llegado, salvo que nos digan mañana lo contrario, toda la gente que son libres. Pero, bueno, ahí ya, y eso va un poco a través de modelos BIM. Luego, nuestra experiencia en instalaciones, entonces entramos un poco en el BIM por las instalaciones de climatizaciones, que nos hemos ido un poco especializando. Sí que hemos conseguido mandar a prefabricar, pero bueno, lo hemos hecho con un tubo, el conducto. Pero, bueno, ya es un paso. Hemos tenido que sacarlo, imprimirlo a PDF, imprimirlo a papel y mandarle a un mecánico un despiece. Si no, ya no hemos tenido nada de un modelo en el método. ¿Preguntas? Sergio, ¿más preguntas? Tengo muchas, pero seguiré salteando un poco para no poderizar. Es más para Jerónimo y para Javier. Vosotros que estáis con mucho contacto con los colegios profesionales, saber, preguntaros cómo ven BIM, cómo ven el mundo del visado, que los proyectos vengan de otra forma, o si hay proyectos de dar cambios, o si se plantean pisar proyectos BIM y proyectos CAD, o un poco que, no sé, ¿en qué sintonía? Yo te puedo hablar de mi visión personal. Cuando hablamos de colegios profesionales, prácticamente hablamos de personas. Es decir, cuando hablas con el colegio de Valladolid, hablas conmigo. En la predisposición que yo tenga, así el colegio de Valladolid podrá hacer unas cosas y otras. Entendemos que los colegios son entidades de derecho público. Entonces, sí nos estamos dando cuenta que del carro estamos tirando personas apoyadas por instituciones, al menos particularmente en mi caso. Respondiendo también a la pregunta de él, y en sintonía, lo que sí estoy viendo es que hay una transversalidad en roles y responsabilidades. Es decir, lo he expuesto antes en mi ponencia. Entonces, el hecho del visado no es hecho más que un trámite administrativo. La transformación de los colegios en asociaciones profesionales posiblemente se lleve a cabo. Y con la ley de servicios profesionales, todo el tema de códigos deontológicos, éticos, formación continua y demás, porque va a estar en boga. Sé que hay iniciativas, los ingenieros tienen el Chachar Engineering, en Reino Unido también reconocido en España. El Colegio de Arquitectos de Madrid y el de Barcelona están haciendo una iniciativa, creemos una sociedad de certificación. Entonces, el problema es que estamos hablando de una transversalidad total en todo el ámbito. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una normativa muy jerarquizada, en que hasta ahora hemos estado haciendo las cosas como hemos estado haciendo, y esto cambia totalmente el panorama. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, desde el Colegio de Bayoli y de Aparejadores, yo cuando hablo que hay que hacer un curso en el Colegio de Ingenieros, se me tiran al cuello. Y yo entiendo que en un entorno colaborativo, y donde estamos todos en el mismo arco, lo bueno es remar todos en la misma dirección, y nos estamos pegando por quién es el capitán y quién es el jefe de máquinas. Entonces, hay dificultades, hay dificultades porque las cosas están como están. Yo, por mí, desaparecería en todos los colegios profesionales y quedaría uno solo. Yo estoy acreditado en RICS y funciona de otra manera, un sistema de acreditación basado en competencias. Entonces, claro, que ahí se solapen roles, se solapen responsabilidades, se solapen… Empieza a aparecer una serie de cosas que no se sabe qué es. Y no hay una solución común a todos. Probablemente cada célula de proyecto, diseño o tal, pues tenga su propia solución. Pero, bueno, es complicado desde el punto de vista de las instituciones. Si me permites, ¿cuántos colegios sois en Bayolet? En Bayolet estamos 485. Bueno, yo hablo un poco de mi experiencia en el Colegio de Arquitectos de Madrid, y de aparejadores, juntos suman 20.000 y el Consejo Superior, en el que también he formado parte de Arquitectos. El Consejo Superior, este invitado aquí, ni siquiera vino, no sé si lo recordáis en alguna de las jornadas, ¿no? El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Madrid, de España, perdonad, ¿vale? Sí que tienen constancia, porque yo llevo dando la tabarra casi 8 o 9 años, muchos de los que estéis aquí lo sabéis, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, incluso en el Consejo Superior. En los colegios, afortunadamente, no son personas, sino mal iríamos, ¿no? Que no sé, quizá eso pase en Bayolet, desde luego aquí es una institución que, bueno, pues van pasando, de hecho hay elecciones ahora, van pasando la gente, pero ahí van quedándose una serie de posos, ¿no? De hecho, se dan muchos posos en el Colegio de Madrid, aquí está la profesora, o en el Colegio de Aparejadores. El Consejo Superior está muy pendiente de la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, como muchos sabréis, que parece que lo va a revolver todo. Pero, que me conste a mí, porque no hablo de mí, yo como persona, me parece un poco absurdo, muchos de los que estamos ahí ya hemos hablado, para Plagen de Madrid se va a tener en cuenta GIS, BIM y herramientas como esta, o metodologías, por decirlo de alguna forma, y para los visados sí. Tenemos una especie de proyecto piloto, de hacer unos visados digitales, tipo modelo noruego, del que hemos hablado aquí alguna vez también, que se han quedado en nada, ¿vale? Entre otras cosas, bueno, pues porque los colegios están como están, los evidentes están como están, y luego no hay obra para visar, ¿vale? Pero sí que son todos conscientes y están deseándolo. Entre otras cosas, porque el visado es la batalla permanente de todos los colegios profesionales, y es lo único que los sostiene, y que fuera automático o vinculado a modelos BIM, está muy bien. Pero lo que habláis también un poco antes de las empresas antiguas, a los antiguos les da miedo, me voy a quedar fuera del mercado si solo se visa en BIM. Hay mucha gente que le ha costado hacer una firma digital para un proyecto, pues hay reticencias en todas partes. Pero bueno, ahí estamos, soñando con ello. ¿Algún comentario? ¿Algún sueño? A ver, yo, si me refiero una opinión, como investigador de esta casa, lo que tenemos entre manos va a cambiar lo de la construcción. Eso lo está muy claro, ser capaces de hacer una maqueta inicial en lo que es un proyecto, cambia el concepto de memoria, planos, pliego, y hace que se haga lo muy antiguo, ¿no? Entonces, pásame el modelo del edificio, incluso planifícame su construcción, dime dónde van a ir los materiales, o la probabilidad de éxito que tengo, o de fracaso, o una herramienta mucho más potente, ¿no? Es como si se hubiera intentado la pala para tu ruedas, que es algo muy potente, ¿no? En general, uno dice una pala sin corrupción. Aquí tenemos, no usamos lo tecnológico, sino algo mucho más allá, al igual que la impresión 3D va a cambiar el edificio y su pisonía en las obras, nadie se le ocurre hacer mucho para ir, es un nuevo que aquí es carísimo. En 3D, tanto nos va que nos va a hacer de una manera brillosa, o aprovechar los espacios, o construir de otra manera. Se va a cambiar la forma de construir, eso está claro cuando sea una realidad. Y no estamos hablando. Bueno, para ir cerrando la jornada, yo creo que había que hacer unas conclusiones. En vez de hacer más, yo voy a pedir a la gente de la mesa, empezando por Jorge, que está a la derecha, si se ve y no sé cómo saldrá en la pantalla, porque estas cosas están invertidas, a la derecha, se lo han imaginado, pues que diga dos o tres palabras de lo que él piensa que son las conclusiones de la jornada, de lo que sienta. Y vamos pidiendo a todos los ponentes, y así con una reflexión final, pues nos quedamos con un buen favor de boca, porque sé que todos apoyan el mismo, si no, no lo pedirían. Bueno, tira. Lo primero, que estoy totalmente de acuerdo con mi jefe. Nada, que yo creo que no estamos mal en España, creo que debemos seguir, creo que la guía fue un paso adelante, pero hay que seguir, el uso de IFC es básico, así como de todos los estándares que nos proporciona la Building Smart, el problema es implantar. Pero bueno, que el pozo está ahí, y a partir de ahí hay que seguir. Bien, de acuerdo. Yo creo que esta jornada, y los muchos foros, y nosotros dentro de la docencia, lo que queremos realmente es confiar en lo que realmente ha sido el cambio que hemos vivido actualmente. El mismo modelo que ha sido para que Internet tuviera toda la repercusión, que ha sido, en vez de pensar en inteligencias individuales, pensar en la inteligencia compartida, es decir, dejarnos de egos y compartir nuestras experiencias, y intentar sumar, es lo que nos va a hacer realmente dar el cambio definitivo. Sí, yo también soy un convencido de la colaboración. Yo creo que estamos, no estamos tan mal, pero no precisamente por cómo se está haciendo todo desde arriba, desde política, colegios, constructoras. En realidad, era muy fácil que estuviese peor, y parece increíble que está mejor. Y viendo a los estudiantes, se ve que muy poco, a pesar de los que estamos un poco por encima, va a ir muy bien. Y yo creo que lo van a cambiar, incluso pueden que cambien algo los políticos y todo. O sea, que yo creo que va a funcionar. Yo creo más en que la revolución se va a producir en un ámbito de procesos y procedimientos, en el entorno mucho más que el BIN, y que el BIN es, como he dicho antes, una parte del espectro muchísimo más amplio. La impresión 3D, ya había escritos en el año 79, en la tercera ola ya decía que vamos a ser pro-consumidores, es decir, no vamos a consumir, sino que nos van a dar las herramientas para poder fabricarnos, por ejemplo, hablando de la impresión. Pero que entendamos que estamos todos en un proceso de construcción ahora mismo, y que es un lujo ser copartícipes. No podemos buscar soluciones hoy en día finales porque no las hay. Tenemos que buscar cada uno nuestro granito de arena, apoyarnos unos a otros en entornos colaborativos. Lo que consiga uno será el inicio de lo que consiga el siguiente. Y así, poco a poco, y en cada una de las facetas, pues ir aportando, uno desde el punto de vista de la formación, otro desde la investigación, otro desde la docencia, pues ir aportando granito a granito. Yo creo que esa es mi opinión y resumen final de la ponencia. Bueno, yo quisiera sumarme a la importancia de los aspectos colaborativos y también la importancia de foros como este, donde personas de distintos ámbitos podemos compartir nuestras experiencias, saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, teniendo en cuenta que yo creo que este va a ser un año muy importante en el BIM, y estoy convencido de que la industria, incluso la administración probablemente tirará para adelante. A mí me gustaría haceros también unas preguntas, o que las hagáis vosotros mismos, de vuestros compañeros que se han ido fuera de España, ¿cuántos han conseguido el trabajo que tienen por su titulación, su preparación, o por haber hecho un curso de una herramienta o conocer la metodología BIM? Y segundo, de las empresas y estudios de arquitectura e ingeniería que están trabajando, ¿cuántos trabajan en BIM? No quiero hablar ni de los que no trabajan, ni de los que siguen esperando a que esto vuelva a ser lo de antes, a que se pase la burbuja, o a que llegue el ayuntamiento de donde hacerlo obligatorio. Evidentemente, los que ahora mismo que no es obligatorio y lo estamos usando, le estamos sacando mucha ventaja, cuando sea obligatorio dejaremos de tener esa ventaja. Entonces yo os digo, animaros y meteros en el carro. Que el Ministerio, centros como este nos ayuden, nos va a facilitar muchísimo, sobre todo de cara hacia afuera. Somos una industria, la edificación en España, de arquitectura e ingeniería, que estamos exportando continuamente, tecnología, no quiero llamar know-how, teniendo palabras como conocimiento aquí en España, y si encima le añadimos el BIM, en el que se nos da bien, tener disciplinas, pues mejor. Os digo, haceros esa reflexión y el carro está aquí, para que se suba el que quiera. Bueno, yo por desgracia no he podido asistir a todas las ponencias, pero vamos, sí que hay una idea que sí que quisiera transmitiros, y es que, bueno, cuanto a lo que dice Javier, no es que no sirva para hacer una vivienda unifamiliar, evidentemente sí, vale para todo, como si queremos diseñar un zapato, pero realmente yo creo que cada uno, en su nivel de especialidad, y el otro es que traje a la medida para lo que necesitáis, porque al final la verdad es que viendo alguna presentación de arquitecto, yo soy uno y soy fiel defensor, tan es así que yo en el año 91 en finca de carrera lo hice modelizado ya, o sea que no es una cosa que haya descubierto ahora. Pero sí es cierto que tenemos que dar ese paso más a pensar que el BIM es solamente una herramienta de visualización, de renderización y que hay un paso mucho más allá. Y ese paso más allá cada uno deberá buscarlo con esas cartas que entre todos intentamos enseñar, es decir, que no nos quedemos solamente con las imágenes, sino con la técnica, con ser competitivos en el mercado exterior, utilizar el BIM como herramienta de marketing, como herramienta de trabajo, como herramienta de optimización de nuestros procesos de producción, etc. O sea, que se abre un mundo de trevento y que lo veamos mucho más como una herramienta. Yo soy Esther Maldonado y aunque Javier ha hecho una pequeña referencia diciendo aquí está la profesora de BIM del Colegio de Arquitectos, en realidad yo estoy aquí representando a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde estamos impartiendo un posgrado en Metodología BIM. La ponencia la ha hecho mi compañero Diego Martínez Montejano. Entonces, bueno, pensaba que esto iba a ser más una mesa de debate, entonces, conclusiones de la jornada, cuando no he podido venir a la jornada, me es muy complicado. Lo que sí que puedo decir es que te gano, porque tú hiciste en el año 91 ya tus primeros modelos BIM, yo empecé en el año 89 y, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que el BIM está aquí, que por fin, que he tenido que esperar veinticinco años a comprobar que aquello que yo empecé a usar hace veinticinco años y que me miraban como un bicho raro y muchas veces no podía ni contarlo, pues, al final yo tenía razón, después de muchos años y que efectivamente que está aquí, que también tened en cuenta que yo he llegado casi al final, bueno, pues, con la presentación de TIPSA. No penséis, viendo esos macro proyectos de TIPSA, que el BIM solo es para eso, con el BIM vais a mejorar vuestros proyectos, vuestros procesos, vuestros costes y vuestra productividad, aunque os encarguen la casita para el perro, vale, para cualquier proyecto. Lo que pasa es que siempre en este tipo de jornadas, pues, siempre se hacen grandes presentaciones de grandes proyectos, pero le vais a sacar partido en cualquier caso y, además, como digo yo, aunque os suene un poco ridículo, vais a trabajar mucho más felices, vais a ser mucho más felices. Bueno, yo me presento, soy Javier Raposo, soy el director del Departamento de Dirección Gráfica de la Escuela de Arquitectura y el director del curso de especialización en el que está dando clase, como ha comentado mi compañera Esther Maldonado. No he tenido la oportunidad de poder venir a presentar yo la ponencia porque tenía otros compromisos, pero, vamos, fundamentalmente lo que quería comentar es que la universidad, que la verdad es que tenía que ser pionera en todas estas iniciativas, pues, siempre va muy repasada y, en realidad, solamente se ha hablado de metodologías BIM a partir de hace un año, cuando, bueno, por iniciativa personal propia monté unas jornadas en la propia escuela para que se pudiera debatir este tema que, evidentemente, como todos están comentando, no lleva un año ni dos, sino que lleva 15 o 20 años en la profesión. A partir de ese momento vi un poco la necesidad de formar desde la propia universidad a compañeros, a profesionales, y es cuando se organizó este curso de método de especialización. Yo creo que no es solamente un posgrado o son unos posgrados lo que se tiene que dar desde la universidad, sino que, bueno, si la crisis económica ha cambiado el profesional del futuro, no solamente el arquitecto, sino el ingeniero, y ya no debe haber una formación tan dirigida hacia lo que estábamos acostumbrados, yo creo que estas metodologías son absolutamente revolucionarias en el mercado de la construcción y en la edificación. Por lo tanto, las universidades deben tomar un poco la mano de todos estos temas y deben modificar su estructura. Claro, los planes de estudio cuando se organizan son durante muchos años y cuando se implantan son ocho años después. Y lo que ocurre es que llegamos tarde y es difícil. Yo personalmente he hecho experiencias que tienen que ver con la implantación de estas metodologías desde los alumnos desde primero. Yo soy un defensor del dibujo a mano, pero soy un defensor del dibujo a mano, pero no reniego ni mucho menos de las tecnologías, todo lo contrario. Yo creo que en cada momento de los procesos hace falta una herramienta y hace falta una metodología para el proceso productivo. Entonces, lo que creo de alguna manera es que lo que hay que hacer es cambiar los mecanismos para que aquello que es necesario y que de alguna manera se ve que está siendo absolutamente eficaz en las empresas, en los desarrollos profesionales, de arquitectos, ingenieros, pues de alguna manera los propios alumnos en su formación desde el principio lo tengan. No sé a dónde vamos a llegar a la universidad con todo esto, pero lo que sí está claro es que hay un espíritu y una intención de que las cosas cambien, y las metodologías y las herramientas. Estoy muy de acuerdo con lo que decía antes Javier, no es un problema tecnológico, no es un problema de cambio de programa, es un problema de cambio de mentalidad, es un problema absolutamente básico de cambio de mentalidad. Y bueno, yo creo que los que lideran un poco tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de la investigación, de la innovación, pues deben de alguna manera coger las riendas de este tema y empezar a ser efectivos. Y bueno, yo me sumo a ello desde la universidad. Gracias. ¿Alguien más que toma la palabra? Bueno, si me permites, a mí me gustaría añadir un poco, quizá esta ponencia es el resumen que has hecho, lo siento mucho, lo he visto. Es el resumen de cómo es la universidad. Llego tarde y no sobre lo que te he hablado, te hablo del dibujo. Esta es la universidad pública que tenemos, es decir, es una lástima. Es una auténtica lástima, yo creo que se ha oído con claridad. A las ponencias hay que estar, si no se viene, pues no se habla. Y si se participa, creo que desde el primer momento todos hemos hablado que esto no es una herramienta de dibujo. Si viene aquí a hablar del defensor es como si viene aquí uno a hablar, yo soy defensor de la paleta de yeso. ¿Qué tiene que ver la paleta de yeso o el dibujo a mano con el BIM? Este es el gran problema que tenemos aquí. Entonces aquí estamos hablando de una herramienta profesional, para desarrollos profesionales, que se desarrolla evidentemente, como vamos a hacer en la Politécnica, en otro máster o en otros másters que se hacen en otras universidades o en otros centros, de una forma profesional, no hablando de herramientas y tal. Hace un año estuviste en mi charla del doctorado, yo estoy haciendo el doctorado de metodología BIM. Muchos de los que estamos aquí estamos haciendo o son ya doctores con metodologías BIM. Un poco de respeto. Es decir, vamos a empezar a distinguir también muy claramente de lo que es el polvo de la paja. Ahora en el BIM, de repente, todo el mundo sabe, todo el mundo lleva desde el 80, desde el 90, desde el 60. Y a mí, ¿qué más me da? ¿Cuántas obras has hecho desde el 80 y tantos? ¿O cuántos dibujos has hecho a mano y luego los has pasado a BIM? Yo dibujo a mano, luego lo paso a BIM y luego hago mis obras en BIM y se las deniendo a mi cliente, que gana más dinero porque yo trabajo en BIM. Eso es de lo que hablo de hablar y no de herramientas, de dibujo y de inteligencia. Sobre todo, respeto. Es decir, la falta de respeto que se tiene al alumno en la universidad es patente y evidente. ¿Qué pasa? Que para eso tienen que aparecer cursos de posgrado, cursos exteriores, centros profesionales dando formación, etcétera, etcétera. Y además se junta una cuestión, que las universidades son para dar conceptos teóricos y las herramientas vienen mucho después. O sea, he hablado de la calculadora, HPFX, no sé si habías llegado o todavía estabas en otro sitio. Es decir, vamos a hablar con seriedad de las herramientas. Entonces, aquí se viene a hablar de una cosa profesional, son herramientas profesionales para cosas profesionales. No a lugar, ni a hablar de lo que no has existido, ni a hablar de herramientas de dibujo. Siento que me moleste tanto, pero me indigna porque además es mi escuela en la que yo trabajo también y en la que me siento muy triste. Y si no estuviste hace años, aquí hemos estado varios ponentes en la Universidad de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Somos muchos de aquí, de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la Politécnica de Madrid. Si no has estado en ninguna de esas ponencias, pues lo siento mucho. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo voy a contestar porque creo que no has entendido nada de lo que he dicho. He dicho todo lo contrario. He dicho todo lo contrario. He dicho precisamente que son cambios de metodologías. La universidad debería liderar y no está liderando por algunas razones estos mecanismos. O sea, que me parece que no has entendido, Javier, exactamente lo que he comentado. Y he dicho exactamente… Sí, sí, sí. Bueno, ya lo mismo. O sea, en cualquier caso… Y el ejemplo que he puesto del dibujo no es un ejemplo precisamente para validar la opción del dibujo a mano. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, yo creo que no has entendido el mecanismo de lo que yo quería… Exactamente porque es la escuela en la que llevo muchos años, como tú, y en la que veo estas cuestiones, ¿no? En la que hay, pues eso, gente que nos viene hablando de ahora voy a aparecer yo a contarnos la solución. Bueno, bueno, llevamos muchos años, mucha gente, las dos servicios profesionales. Y que la universidad vale, pues evidente. Creo que es un tema que… Sí, creo que es un tema que debemos dejar. Yo agradezco sinceramente el que haya hecho el esfuerzo, Javier, de venir también porque no ha podido venir a dar la ponencia y bien lo ha dicho. A mí el que alguien responsable de un departamento o de un grupo no pudiendo venir a la hora que se le ha pedido haga el esfuerzo de venir al final es algo que debemos agradecer desde aquí. Y más dos personas que han tratado de traer también la opinión de la universidad, de distintas universidades. Eso también que quede claro que… De distintas universidades que están trabajando. La universidad pública y en Madrid. No, universidad pública y en Madrid. Hay varias universidades. Hay más universidades. Y hay más universidades en Madrid. Y hay públicas fuera de Madrid que sí lo están haciendo desde hace más tiempo. Pero no se pone en duda. Hay muchas universidades que están trabajando. Pero yo creo que esto es reflejo un poco de lo que pasa con el BIM. Yo creo que debemos dejarnos de estas peleas. Que no pasa nada si yo empecé antes o después. Vamos a seguir colaborando y todos los que quieran acercarse. Perfecto. Lo importante es seguir profundizando. Bueno, yo voy a cerrar ya la jornada agradeciendo a todos los ponentes de haber estado aquí y habiendo participado en este curso CENCO. Que es hoy su primer día desinteresadamente. Es una cosa que me gusta recalcar porque desinteresadamente estamos haciendo todos nosotros esta jornada, estos seminarios. De hecho es abierto y gratuito. Dar las gracias a los ponentes. Dar las gracias a los asistentes. Y también quiero agradecer especialmente a Rogelio Sánchez. El que ha estado toda la mañana ahí. Y ha conseguido que los vídeos que hemos hecho ya de esta jornada ya estén en internet. Para que se puedan disfrutar por todos aquellos que se quieran. Este último no. Porque todavía no ha terminado. Pero los anteriores ya sé. Gracias a los profesores. Están colgados en internet para que se puedan seguir visualizando en abierto. Como promoción del BIM. Porque somos unos amigos convencidos de que vamos por el buen camino y a la velocidad a la que podemos. España es un referente del BIM. Ya no es como hace unos años. Que siempre vamos presumiendo de que no lo somos. Y si lo somos. Y aquí estamos unos cuantos para apoyarlo. Muchas gracias y continuamos mañana. Gracias.